Lectora del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, ¿está aquí o está allí? Sí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros, digo a sus discípulos. Vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá, ¿está aquí o está allí? No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. 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 Amén.